Soy yo nuevamente desde acá de Altagracia y este sería prácticamente el momento culminante de nuestra visita a Altagracia y es la visita a la Casa de Che Guevara. Este muñequito que está ahí, evidentemente creo que asienta a Altagracia cuando es chico. Bueno, vamos sufriendo en la casa, esta era la habitación del Che. Estas son todas fotos familiares. Acá está el Che con Fidel. El Che cuando era bebé. Esta es la radio del Che, la mesita de luz. Su escritorio, su silla. Y, por casualidad, el Che leyó dos libros que yo leí cuando era chico. Los viajes de Bouliver y Robin Hood. Bueno, acá está el mundo americano, el corazón, el rey del mar, Venta, la iglesia de Bouliver, su marino, el príncipe valiente y a Zabache. Esta era la cama del Che. Esta era la cama del Che. Esta es 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 la cama del Che. Estas son boletines de calificación de la escuela del Che. Estas son boletines de calificación de la escuela del Che. Esta, también. Es una yuna medianamente, es también de los mejores y tampoco de los peores. Ahí me trasladamos a otro sector. El motor, el mobiliario, un perchero, un escritorio con una máquina de escribir, una bicicleta con motor, que seguramente sería el Che también. Ahí están los palos de golf, el Che, la bolija, y la bolija. Muchas gracias. Esta es la matrícula del médico. El Che. Dependida del 24 de junio de 1953. Dependida del 23. Dependida del 12. Dependida del 25. Dependida del 25. Este es una planilla de calificación del liceo de Ampune. Este es un, como le hace, como un ramigrama de la familia, Julio Bara Lynch. Acá hay otras factores del Che, como el Fidel. Este es un diario de viaje del Che en bicicleta. Este es un manuscrito de varias páginas, así que no creo que conmembra de tenerlo en esto. ¡Aca! Acá está la moto del Che. ¡Aca! 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 Gracias. 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 Gracias.